Hey amigos de TechCetera, hoy estamos con Juan Sebastián, él nos va a contar un poco qué hace en Samsung y después vamos a hablar de un monitor que mejor dicho, ustedes tienen que ver y sentir. ¿Cómo va? Gracias. Muy bien, muchas gracias Felipe. Bueno, Sebastián Delgado formó parte del área de especialistas de productos de Samsung Electronics Colombia, muy orientado hacia la parte de monitores, pantallas industriales, pantallas LED, todo lo que es la tecnología visual de Samsung. Ya llevo en esto más o menos unos ocho años, hemos visto todo el desarrollo de la tecnología y pues nada más bueno que estar con el líder de la industria viendo cómo imponemos nuevas tendencias. Bueno Sebastián, este monitor es bastante particular, porque yo que generalmente uso un monitor extra para mi trabajo, en este caso me siento que estoy usando dos monitores extra. Cuéntanos un poco sobre la familia Odyssey. Bueno, esta familia Odyssey es una familia de monitores especialmente diseñada para el mercado gamer, en donde lo que estamos buscando es explotar las mejores capacidades de tarjetas gráficas, computadores y pues también ofrecerle grandes ventajas a los usuarios en cuanto a temas de productividad. Todo el tiempo estamos hablando de juegos, en muchas ocasiones podemos estar hablando que necesitamos el computador para producir y la familia Odyssey es la mejor alternativa entre ambos mundos. Bueno, y cuéntanos sobre el G9 que creo que es el mismísimo papá de todos los pollitos en esa familia, ¿no? Sí, tal cual, ya estamos en la tercera generación de la serie 9 de monitores, este año se lanzó la nueva versión G9 Odyssey, ya con un aspecto mucho más gamer, mucho más sólido y pues con unas mejoras impresionantes. Encontramos en primera instancia un monitor capaz de soportar 240 Hz de tasa de refresco, que esto es espectacular, sobre todo contando con la alta resolución que tiene la pantalla, entonces para algunos usuarios gamers esto va a ser espectacular. Ahí, como dicen, paren seco, prene, porque esa era una de mis preguntas, yo para que necesito 240 Hz de tasa de refresco, ¿qué juegos me soportan eso? Bueno, actualmente tener más Hz puede significar mayor fluidez en los juegos, es una diferencia enorme para los usuarios que están muy metidos en el cuento de gamers, tienen unas CPUs muy bien ensambladas, esto va a ser un diferencial enorme, porque de estar viendo 40 cuadros por segundo a pasar a ver 240 cuadros por segundo, puede permitir ver mejor efectos visuales, poder ver animaciones mucho más fluidas y tener una experiencia muchísimo más inmersiva, algo muy al estilo de lo que es la vida real. O sea, nosotros normalmente cuando vemos un video o vemos una película, el ejemplo más sencillo que puedo poner acá, es, estamos viendo videos que se están reproduciendo alrededor de unos 24 cuadros por segundo. Ahora, y lo vemos bien, ya estamos acostumbrados, pero cuando logramos aumentar esa cantidad de imágenes que se reproducen por segundo en una pantalla, y sobre todo en un juego, la experiencia se vuelve totalmente distinta, más inmersiva, más realista, y pues esto realmente es un detonante en esta clase de productos. Ahora, en cuanto a los juegos, muchos de los juegos que están saliendo hoy día, de última generación, están ya, están viniendo ya con compatibilidad a esa clase, más bien el tema es, no solamente hablar del refresh rate, de la tasa de refresco de 240 Hz, sino de otras bondades que están saliendo ahora como el tema de H&M y lo demás. Y para allá iba, pero cuéntame una cosa, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi equipo no lo soporta? Porque ahorita hice un par de pruebas, yo soy un gamer, pero casual, trabajo más de lo que juego, y pues estaba conectando mi Mac y dije, listo, vamos a ponerle los 240. 240. Estaban 120 y me ha parecido un hit, le subí a los 240 y no vi nada. Quiere decir que si mi máquina o mi cable, porque en este caso empiezan a jugar los cables bastante en esto, no soportan esa tasa, ¿voy a quedar en negro? Bueno, la verdad es que para poderle sacar provecho a una pantalla como esta con 240 Hz, lo ideal es contar con unas tarjetas gráficas muy potentes, entonces acá tenemos el ejemplo más perfecto que tenemos ahorita es, por ejemplo, las nuevas tarjetas Nvidia, las RTX 3090 que están sacando justamente ahorita, explotan todo ese potencial que tiene esa clase de pantallas. Pero para el usuario promedio, porque yo soy justamente, soy tal cual como Felipe, soy jugador casual en PC, yo particularmente soy más de los que juego en consola y tengo el televisor para eso, pero para el usuario promedio, digamos que trabajar con 120 Hz puede ser muy bueno, o para el usuario estándar, el que no juega, tener esa clase de tasas de refrescos puede enviar, puede significar una mejor percepción de textos cuando me estoy desplazando en muchas otras cosas. No es un problema, digamos que tener una pantalla que pueda ofrecer tanto para andar con una tasa de refresco tan corta, no es un problema, simplemente lo que nos prepara es para que en el momento en que podamos actualizar nuestro computador o podamos añadir una tarjeta gráfica más potente, pues tengamos toda esa compatibilidad con esos 240 Hz que nos ofrecen, ¿de acuerdo? O sea, no es un pecado, estamos preparados, que es lo importante, podemos ser un producto muy bien configurado, muy potente y en el momento en que quieras puedes actualizarte y tener una pantalla que va a hacerte un equipo que va a soportar los 240 Hz que ofrece esta pantalla sin ningún problema. Bueno, Sebastián, me hubiera dicho, es que parece que se hubiera leído mis preguntas, tocó un punto que iba para allá y es, ¿por qué el Odyssey G9 y no un TV? Bueno, la verdad es que son dos escenarios totalmente distintos y hay que ver más allá del tamaño, que es una percepción que a veces tenemos errónea y es, bueno, yo puedo tener un televisor de 49 pulgadas y le puedo conectar a mi computador y tener una experiencia gamer, sí, es cierto, pero con respecto al G9 hay un tema totalmente distinto y es el tamaño de la pantalla. O sea, estamos hablando que un televisor tiene una relación de aspecto de cine, que es el formato que todos conocemos de 16 novenos, pero la pantalla G9 tiene una relación de aspecto de 32 novenos. ¿Qué quiere decir eso? Haz de cuenta que usted toma dos pantallas de 27 pulgadas. ¿Tal cual? Las une. Normalmente cuando se une a dos pantallas tiene un gran problema, tiene varios problemas. Además, el pie en la mitad es uno de ellos y la segunda, yo creo que es la más importante, es la diferencia de colores entre las pantallas. Entonces, hay que hablar de calibración, hay que hablar de un montón de cosas adicionales. En el caso del G9, estamos hablando que estamos uniendo dos pantallas de 27 pulgadas, entonces ninguna línea disuelve en la mitad. Segundo, estamos disminuyendo la cantidad de cables para necesitar. Tercero, estamos garantizando una uniformidad de color totalmente completa a la pantalla y además estamos añadiendo un tema supremamente importante y es que es curva. Y esa es la primera pantalla en este tamaño que logra una curvatura de 1000 R. ¿Qué quiere decir esto? Es la experiencia más inmersiva que hay. Digamos que eso se puede comparar más o menos como unas gafas de realidad virtual de Oculus. Es el casi mismo ángulo de visión. Estamos hablando de un ángulo de visión de 106, 107 grados aproximadamente. Entonces, sentirse totalmente metido en el juego es algo que no logro con dos pantallas planas o que no logro con un solo televisor de 49 o de 50 o de 55 pulgadas 4K. Bueno, y volvamos a parar ahí, porque aquí viene otra de esas discusiones. Me han dicho que llevamos años y es ¿por qué curvo y por qué no plano? Bueno, porque me imagino que en el caso del televisor, el tema del curvo murió porque usted comparte esto con más personas. En este caso, está más enfocado para un único usuario, ¿cierto? En una parte sí, es cierto, el tema de tener una pantalla curva está más orientado hacia un solo usuario, pero más allá del diseño, tenemos dos cosas. Primero es la capacidad de experiencia inmersiva que ofrece la pantalla como el G9. Pero en segunda instancia, hay dos cosas y la primera es que, por ejemplo, una pantalla curva genera menos cansancio visual que una pantalla plana. Entonces, ¿por qué? Porque la pantalla ser tan curva y tan marcada, este rayo de curva de 1000R que tiene esta pantalla como el G9, permite que la pantalla se adapte mejor al ojo. Que cuando, por ejemplo, un usuario cuando está jugando, está jugando un shooter, por ejemplo, y está buscando detalles en el fondo, pues sea más fácil encontrarlos porque el ojo no tiene que hacer movimientos tan bruscos, no tiene que enfocar tan rápido. Entonces, no nos vamos a cansar tanto en ver el ambiente y el entorno de lo que está pasando en el juego. Y esa es una de las ventajas que tiene la pantalla curva. Esto está validado por, hay tres institutos que han validado esto, que son el Hospital Universitario de Seúl, la Universidad Médica de Harvard, sí, la Escuela Médica de Harvard y Tuv Reyland, que son tres organizaciones muy grandes a nivel mundial que pueden validar esto. Entonces, ¿qué implica? Si estás jugando, tienes una experiencia inmersiva mucho mayor, puedes encontrar mejor detalle, vas a sentirte más involucrado dentro del juego. Pero si en un momento no estás jugando y estás, por ejemplo, buscando en internet, trabajando en bases de datos o en Excel o en cualquier cosa, pues va a ser mucho más fácil leer y encontrar información en esta clase de pantallas. Esa es la gran ventaja que tiene la pantalla curva con respecto a la pantalla plana. De acuerdo. Y aquí, mejor dicho, se saltó dos preguntas más adelante. Pero bueno, y es, cuando hablamos de HDR, ¿cierto? Generalmente lo hablamos en consolas, ¿cierto? Y cuando yo hablo de consolas, hablo de un TV. Pero acá, mejor dicho, me rayó la cabeza. Porque no solo hablamos de HDR, sino hablamos de una certificación HDR 1000. O sea, ¿qué es eso? Bueno, el tema de HDR ha venido realmente impactando el mercado en cuanto a la forma en cómo consumimos contenido. Entonces, en televisión, ahorita contar con un televisor que sea HDR, permite ver el contenido lo más cercano en colores a la realidad posible. Que uno pueda ver el sol brillante y de alguna manera tenga ese efecto de incandescencia en los ojos en ciertas escenas. Ahora, en el caso de estos monitores, que contemos con un certificado de HDR 1000, significa que esa pantalla, cuando yo esté jugando en algún juego y tengo una explosión, pues el código de cómo se reproduce esa explosión a nivel de colores de la pantalla va a permitir que yo vea ese brillo lo más alto posible. Eso quiere decir que esas pantallas también pueden llegar a mil nits de brillo en escenas pico. De manera que yo tengo una explosión y sienta esa incandescencia que le genera a uno el exceso de luz en el ambiente. Entonces, es la misma experiencia y es tratar de llegar a los escenarios más cercanos a la vida real a nivel de colores, brillos y contrastes. Y esa es una gran ventaja que ofrecen esas pantallas con HDR 1000. Bueno, y ahora que nos pusimos un poco más técnicos, hábleme un poco de eso de Adaptive Sync y también de lo de Virtual Sim. ¿Qué es eso para un usuario que abre la pantalla y no se lee el manual? Bueno, una de las grandes cosas que tiene la tecnología y el gran avance de la tecnología, como esta clase de pantallas que tienen 240 Hz de tasa de refresco, es que resulta muy complicado para el computador comunicarse a la misma velocidad que lo hace la pantalla. Y por supuesto, eso nos genera todos esos efectos de desgarro de imagen. Entonces, estoy viendo una pelota moverse una parte arriba, otra parte del medio y otra parte abajo. Y este desgarro es muy incómodo y genera una experiencia de juego realmente no muy confortante. Entonces, este monitor, por ejemplo, el G9, cuenta con capacidades de integrarse con el estándar de Adaptive Sync de BESA. Y eso te permite, en grandes aspectos, que cuando el usuario esté trabajando, no esté jugando, pues la pantalla esté trabajando a una tasa de refrescos adecuada para la labor que está haciendo. O sea, 60 Hz si está trabajando en Word, Excel o navegando en Internet. 120 para ver videos. Y que cuando abra un videojuego, pues automáticamente comience a trabajar a 120 o si pueda hasta 240 de acuerdo a la capacidad que tenga el equipo. Entonces, es muy bueno porque a nivel de usuario no le va a exigir tampoco que tenga que hacer grandes configuraciones ni que tengan que adquirir tampoco las megatarjetas para lograr esa clase de experiencia a nivel de video en la pantalla. Entonces, ese tema, además, nos evita, y es muy importante, nos evita también las experiencias incompletas que nos generaba el tema de BESYNC. Porque cuando teníamos BESYNC, significaba que podíamos perder esa frecuencia de actualización tan fluida, algo un poco más robótico, algo como alrededor de unos 40 frames por segundo. Entonces, tener el app BESYNC nos permite justamente elevar y mejorar esa experiencia y pues esa serie de monitores lo logran de una manera mucho más fácil con respecto a generaciones anteriores. Bueno, Sebastián, le voy a pedir que se quite ahorita la camiseta de Samsung y me responda una pregunta que nos han hecho en redes sociales bastante y es, ¿los juegos ahorita están preparados para un formato así? Porque todavía sentimos que hacia los bordes se empieza a tirar un poco el juego. Es algo muy discutible dependiendo del juego. Digamos que una de las ventajas que tenemos con respecto a las consolas es que las consolas no pueden lograr relaciones de aspecto distintas al 16.9. O sea, si cogemos una de estas nuevas consolas como lo que hace ahorita el PC5 o el Xbox One X, por ejemplo, que son de los más potentes que hay ahorita, no las puedo conectar a una pantalla como el G9 porque lo que van a hacer es totalmente deformar la imagen y estirarlo a toda la pantalla. Además que no soportan la resolución que tienen esta pantalla, que es Dual Quad HD. Entonces es un poco complejo de manejar. Pero en el caso de los computadores tenemos una gran ventaja y es que inclusive un juego puede ser llegado a reproducir en formato hasta 8K. Depende mucho de la tarjeta gráfica porque finalmente estás, haz de cuenta que estás como con una cámara de video dentro del juego y la estás ampliando a todo lo que te dé la pantalla, todo lo que te dé la resolución de la pantalla. Entonces muchos juegos como por ejemplo, y ya lo he comprobado en dos juegos de shooter como son Fortnite o como son PUBG, que los he probado, funcionan perfectamente con esto y ofrecen una gran ventaja. No te imaginas la ventaja que uno tiene al poder ver dos veces más amplio el espacio de trabajo porque uno puede estar viendo a otros competidores. Antes de que lo maten. Antes de que se lo maten. Tal cual. Y eso ofrece una gran ventaja. En cómputo, en una pantalla tan amplia, realmente es una ventaja. Y muchos juegos ya vienen preparados. Todos los juegos que están saliendo ahorita ya vienen preparados para esa clase de relaciones de aspecto. Bueno, Sebastián, hay otra cosa que a mí me llama la atención y es el software. Cuando yo conecto la pantalla a mi Mac, debo hacer, por así decirlo, el tamaño de las ventanas cada uno como para utilizarla bien y tener hasta tres o cuatro aplicaciones al tiempo. ¿Cierto? No hay software para Mac todavía. No, pero, por ejemplo, en el caso de Windows, yo sé que nosotros tenemos un software muy especializado que se llama Easy Setting Box. Y el Easy Setting Box se puede permitir dividirlas. La manzana de la discordia. Si el disco viene con el software para Windows tal cual. ¿Quién tiene un software de DVD ahorita en esta época? Realmente, en el caso de Windows, nosotros tenemos un portal que es DisplaySolutions.Samsung.com en donde podemos encontrar el software y descargarlo sin ningún problema. Ahora, en el caso de Mac... Pero déjeme hacerle una pregunta ahí. Porque es que me he encontrado con una serie de cosas bien chistosas. Y es que, por ejemplo, lo estoy probando en un portátil que llegó a mí también de prueba, que es Gamer. Y cuando lo voy a activar, me dice que no lo puedo activar porque Windows evita que la pantalla se dañe. La de mi portátil. Entonces, me quedo como, bueno, ¿qué hago? Entonces, ¿me consigo la unidad de DVD? ¿O cómo hago el troubleshooting para instalarlo? ¿Qué recomendación nos puede dar? Bueno, realmente el software solamente se ejecuta cuando tienes la pantalla conectada. Entonces, si tienes un portátil, debes o debes tener la pantalla conectada porque cuando la identificas, ¿quién lo puede ejecutar? Ah, ok. Realmente no debería haber problemas porque el software te permite, en el momento en que lo ejecutas, definir si quieres trabajar con la configuración del Easy Setting Box para la división de las pantallas o, en su defecto, volver al escenario por defecto que tiene Windows, donde tú sabes que puedes dividir la pantalla en dos y sale. No hay ningún problema. Son cosas aisladas. Digamos que podríamos revisar. Las soluciones siempre se encuentran en el portal de preguntas de display solutions.samsung.com. Ahí seguramente la puedes encontrar. La detecta como si fuera una pantalla de las de ustedes industrial, porque es tan nueva que como que no está específicamente para esa. Pero ya debería estar actualizado, yo creo. Entonces, podríamos revisarlo y mirar la nueva versión de software. Fantástico. Sí, claro, lo podemos hacer. Bueno, y ahora vamos a entrar en otro mundo, un poco desconocido para muchos, pero para los noters, muy, muy querido. Y es el mundo de DeX, ¿cierto? ¿Qué significa eso de que la pantalla es, por así decirlo, certificada para DeX? Bueno, hay varias cosas. La primera es que los nuevos teléfonos que se están lanzando en el mercado ahorita, el Note 20, el S20, el S10, yo tengo un... El Ultra. El S9, el Ultra. Pues esa clase de equipos pueden ser ya conectados directamente a las pantallas y se pueden adaptar para trabajar sobre DeX. Y esta es una gran ventaja. Ahora, en temas como, en equipos como el G9, tenemos una gran ventaja y es que estas pantallas cuentan con la función de Picture in Picture y Picture by Picture. O sea, puedes dividir la pantalla en dos y proyectar en una mitad el portátil o tu computador y en la otra mitad, estar proyectando el teléfono con el DeX para poder tener una experiencia más multitasking. Todo el mundo está trabajando en múltiples vainas al mismo tiempo y, pues, qué bueno que una pantalla como esa permita justamente proyectar la señal de DeX del teléfono en media pantalla para poder trabajar y ser mucho, optimizar mucho más el espacio de trabajo y ser más productivo. Bueno, hay algo que les debo contar a los que van a ver este video y es que, dado que el hombre es un ser de costumbre, cuando los televisores tenían ese Picture in Picture, uno podía mover el cuadrito y decir, lo quiero en la parte de arriba derecha o izquierda. También se puede hacer en esta pantalla y me parece un hit porque yo estaba acostumbrado a tenerlo siempre a la derecha abajo y ahora puedo suplir esa costumbre. Claro, y es supremamente espectacular porque además me permite poner muchos más dispositivos conectados dentro del monitor. Entonces, algún usuario que quiera, por ejemplo, tener ahí conectada un decodificador de televisión o una consola, que no sabemos qué claves de usuario tengamos, pues puede estar jugando en la consola y en la otra mitad de la pantalla, puede estar haciendo un Twitch, por ejemplo, y estar viendo el streaming del video que está haciendo, todo en una sola pantalla de 49 y puede ser realmente algo muy diferencial y muy bueno para sacarle provecho a esas clases de pantallas. Bueno, y ahora que hablamos de Dex, cuénteme una cosa, con la mano del corazón, olvídese la camiseta que tiene puesta y es, ¿los juegos móviles están preparados para este formato? No, eso sí es una limitación. Digamos que en el caso de móviles, sí estamos atados a la relación de aspecto del dispositivo para el cual fue descargado. Entonces, los teléfonos tienen una relación de aspecto un poco más amplia del 16 novenos, creo que es 21 novenos. En ese aspecto, pues, están diseñados para trabajar en esa relación de aspecto. No es un problema, digamos que el único, tal vez, contra que pudieran tener es que vamos a tener unas líneas negras a los lados, pero, pues, ya es un tema de cómo está diseñado el juego. En el caso de PC realmente no hay ningún problema, por eso tal vez la mejor alternativa, si lo que quieres jugar desde mi teléfono a una pantalla como el Odyssey, tal vez la mejor alternativa pueda ser dividir mi pantalla en dos y aprovechar la función del picture by picture para tenerla bien grande, bien exhibida en la pantalla, pero sin tener esas líneas negras a los lados y poder estar haciendo otras cosas o poder estar viendo otras cosas en la otra mitad de la pantalla. Bueno, otra de las cosas que nos decían cuando compartimos un par de imágenes y demás era, oiga, ¿esto llega a 4K? No, ¿cierto? Es 2K la resolución. De hecho, va un poco más allá, porque si dividiéramos la pantalla en dos, tendríamos una resolución Quad HD, esto es más o menos 2,540 por 1,440, si no estoy mal, 2,560 por 1,440. Esta pantalla tiene el doble en ancho, entonces estamos hablando de 5,560, se me escapo ahorita el valor exactamente por 1,440, no estamos llegando a dos pantallas 4K, pero si al equivalente a dos pantallas 2K puestas al mismo tiempo en pantalla, entonces es mucho mejor a nivel de espacio de trabajo, visibilidad y sobre todo de capacidad de reproducción de detalles. Bueno, y ahora le tengo para cerrar la pregunta tipo tía o tipo papá, no tequi, y es cuando usted está configurando el monitor y va a conectar los cables, se encuentra que tiene varias entradas, ¿no? Una no tan conocida, que es la DisplayPort, la HDMI, cuéntenos esas entradas, ¿para qué usar específicamente cada una, no? Claro, realmente ahorita todos usamos HDMI, digamos que hace alrededor de que 12 años, unos 13 años, cuando comenzaron a aparecer los televisores LCD y se comenzó a masificar esta tecnología de las pantallas planas, aparece el HDMI como una alternativa para que pudiéramos ofrecer audio y video por un solo cable, y ha venido evolucionando muy bien y evolucionó a tal punto que el mercado de las tecnologías de la información, pues, adaptó la conexión HDMI como un estándar, hoy todos los computadores tienen HDMI, VGA desapareció del mercado, DVI desapareció del mercado, los teléfonos, muchos de los teléfonos son compatibles con conectores HDMI y lo han hecho como un estándar y funciona muy bien, pero el HDMI ya está concebido como un cable para tareas generales, entonces, tienes su computador portátil, quieres trabajar, HDMI funciona perfecto, vas a navegar por internet, vas a consumir videos, HDMI funciona perfecto, pero si eres un usuario un poco más avanzado y te quieres realmente meter en el tema de videojuegos y tener una experiencia mucho mayor en cuanto a resolución, calidad de colores, DisplayPort en ese caso es la mejor alternativa, entonces, para el usuario avanzado especializado que tenga una tarjeta gráfica potente, siempre la mejor alternativa va a ser DisplayPort, para el usuario estándar o el gamer casual que no tiene la supertarjeta de video, HDMI le va a correr sin ningún problema. Listo, bueno y para cerrar la pregunta más peluda de todas, y es ¿cuánto va a costar cuando llegue oficialmente al mercado? Bueno, estamos en un proceso de estudio de mercado, esta es una pantalla que es pionera en muchas cosas que se han venido mostrando en este mercado gamer, estamos trabajando en eso, pero tendrán noticias muy pronto sobre toda la línea Odyssey en el mercado colombiano, pero seguro va a ser algo muy competitivo. No, Sebastián, o sea, la esquivó ahí, mejor dicho, decorosamente, pero bueno, entonces la ñapa, ¿por qué no tiene parlantes? ¿Qué pasó ahí? Todo gamer que se respete utiliza audífonos, entonces, ¿para qué le vamos a poner parlantes a un dispositivo del cual el usuario realmente va a utilizar audífonos externos? Esa realmente es la razón, la experiencia más inmersiva para un gamer, siempre van a hacer sus audífonos y pues no vamos a interrumpir eso por la pantalla. Listo, Sebastián, oiga, mil gracias en serio y lo esperamos en texetera.co. Muchas gracias, Felipe.